Música Murió mi amada y enluteció mi vida Mi alma le clama al cruel sepulturero Déjame aquí, que sea mi guarida Hasta que acabe mi vida panteonero Música Recuerdo tanto el tañir de las campanas Cuando doblaron para su triste entierro Desde ese día, cuando es mi quebranto Hoy, porque solo me quedé aquí en la tierra Porque solo me quedé aquí en la tierra Música Yo esperaré la muerte en adelante Para unirme en el cielo con ella No se me aparta de mi mente un instante Y sufro tanto llorando aquí por ella Recuerdo tanto el tañir de las campanas Cuando doblaron para su triste entierro Desde ese día, cuando es mi quebranto Hoy, porque solo me quedé aquí en la tierra Porque solo me quedé aquí en la tierra Música 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 Música